Mis propósitos en la vida no son los mismos, a los de ellos, y nos hemos separado, cada uno pues sigue su camino, pues ya está, está bien, pasa con todos grupos creo, que al final se separan, ya está. Te apoyamos, tío, yo quiero este jersey, pero me va como un poco pequeño, me lo vamos a probar, me lo vamos a probar, a ver qué tal queda, no, es que está bien corto, tío. No, tío, esto no es serio, esto no es pu... No, nada que... Esto es poco serio, tío. Esto lo doblamos así, lo doblamos... Lo que quería preguntar, es muy feo, ya, es muy feo porque está bien corto, pero si no, está bien chulo. Me parece el traje de Harry. Lo va por culo. ¿Qué es eso? ¿Sigues teniendo el contacto con Isabel Ponsor? Sí, si viene la semana que viene. Lo vamos a ver, por fin. Ha pasado bastante tiempo. ¿Cuándo TikTok te recetas de comida? ¡Buah! Espero que sea pronto. En plan, tipo, no, justamente no cocino casi, entonces, no sé. No, tampoco es que me inspire mucho a cocinar. No sé, pero pronto será, pronto será. Mira, justamente me voy a poner esta sobradera para no guardarla. Me da mucha pereza. Y voy a buscar mi cena. Yo voy a buscar mi cena, que está en la nevera. Y... Y eso. Que tengo mucha hambre. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo ni traje empanadas ni robé oro a nadie. Ya está. Yo no he hecho nada. Donde luego fueron surgiendo otras formas de preparar. Como, por ejemplo, las de Bolivia. Que se llaman salteñas. Pues eso. Hoy, para cenar, tenemos... Un poke. Del Mercadona. Porque de verdad que no tengo ganas de pasear. Entonces, mira. Dándolo puedo apoyar. Ahí. Tiene una pinta, Dios mío. De verdad que me muero de hambre. ¿Qué es eso? Salsa, soja. Ay, 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 ay. Tantas uñas que no puedo ni abrir. Ahí. Ya. Me gusta. A ver si tengo pan hechos. ¡No! No tengo palitos, así que tengo que comerlo. Con un tenedor, tío. Como odio comer. Comida japonesa, china, lo que sea. Japonesa. Bueno, china, lo que sea. En plan, comida asiática, con tenedores. Es como... Insultar, ¿sabes? Dios mío. Qué rico. Un hambre. Dios. Bueno. Video YouTube. Vendrá pronto. el youtube pues en youtube vuelvo supuestamente la semana que viene a finales intentaré subir por lo menos un vídeo y luego pues ya veremos porque este fin te voy a hacer muchas cosas que me gustaría enseñaros y estarán interesantes aquí la semana que viene al fin de la semana que viene no sé qué días son pero sale el vídeo youtube y bueno para cuando tomazo tuyo la verdad que en la música ahora mismo no estoy enfocado estoy enfocado más en moda porque es lo que más me gusta y pues quiero llegar a un cierto punto de nivel en moda entonces está más enfocado en eso y pues de mientras estoy ayudando lo que sea en plan con la música a otras personas porque no me quiero enfocar simplemente en la música ahora mismo y no tengo tiempo y pues no sé este verano pues supongo que me enfocaré más en la música no lo sé ya veremos y para finales de este año pues espero sacar por lo menos una canción una canción que esté guapa no puedo sacar una mierda entonces quiero trabajármelo y luego voy a sacar algo bueno que os guste y pues es que se puede escuchar una discoteca sabes que no lo pongas y digas esto es penoso sabes eso así que nos vemos próximo día no lo sé cuándo pero nos veremos bueno voy a cenar porque tengo mucha hambre y eso y estar tranquilo después de hoy adiós a todos descansen peace paz y eso adiós como se como como lo pago una para perrear también bueno adiós como se apaga esto